A ver conmigo a maticar, no me encuentro becas que ya salió grande, en todo este tema está bonita, ella es madrita y una de las cosas, porque se fue con un poco de paz, la que el campo de la semana, ella me dice que no voy a ser cancha, no voy a dejar más que me hace pensar, porque se fue con un poco de paz, la que el campo de la semana,